No sientes cariño por nadie Has matado en vida ilusión Tienes dura, muy dura tu alma Que no dejas de arer el corazón Te pareces a un árbol sin oras Que el invierno actualmente acabó Ya no tienes calor en las venas Solo el puro rencor te quedó Te ha llenado la boca del lodo Al decirme que todo es igual Es mentira, tú no eres la misma Has seguido el camino del mar No sientes cariño por nadie Has matado en vida ilusión Tienes dura, muy dura tu alma Que no dejas querer el corazón Te pareces a un árbol sin oras Que el invierno actualmente acabó Ya no tienes calor en las venas Solo el puro rencor te quedó Te ha llenado la boca del lodo Te ha llenado la boca del lodo Al decirme que todo es igual Es mentira, tú no eres la misma Es mentira, tú no eres la misma Has seguido el camino del mar Te ha llenado la boca del lodo Te ha llenado la boca del lodo Al decirme que todo es igual Es mentira, tú no eres la misma Es mentira, tú no eres la misma Es mentira, tú no eres la misma Has seguido el camino del mar Te ha llenado la boca del lodo Al decirme que todo es igual Al decirme que todo es igual Es mentira, tú no eres la misma Es mentira, tú no eres la misma Has seguido el camino del mar Que tu sentirme que todo es igual Que tu sentirme que todo es igual Si suena eres la misma Es mentira, tú no eres la misma sagteparos Adiós ¡Ahí, qué rico! Con placidos, ¿eh? Con placidos